bienvenidos estamos en sabores y pasiones con Mary el día de hoy vamos a preparar la nogada de cordero un plato muy típico de la ciudad de Sucre capital de Bolivia aquí mismo yo les dejo toda la lista de los ingredientes vamos a la preparación entonces bueno aquí tenemos la cacerola que va calentando poco a poco y también remojando aquí los tres ajís y por supuesto aquí vamos a echar un poquito de agua caliente para que vaya remojando y poderla poderles retirar toda la piel de la nuez bueno ya la ve aquí los trozos de carne ahora voy a retirar toda la grasa de las chuletitas bueno aquí estuve retirando más tiene bastante grasa el cordero y ahora sí la vamos a condimentar aquí tengo comino vamos a ir poniendo así poquito a poquito y aquí tenemos la pimienta también así de poquitos ahora sí tenemos que meter las manitos porque vamos a ir mezclando las para que se adhiera bien los condimentos a toda la carne tenemos aquí la cacerola donde vamos a agregarle aceite ahí vamos ahí vamos riendo y dando la vuelta solamente tiene que dorar un poquito por encima y podemos retirar luego bueno ahora que ya está selladito de ambos lados no está cocido vamos a retirar todos los trozos como pueden ver está aún tan grande ahora vamos a aprovechar este esta cacerola para agregar aquí nuestro ajo y vamos a empezar haciendo nuestra salsa ahora sí le podemos agregar la cebolla la cebolla es a gusto de ustedes estas son las que lo hacen a corte plume yo prefiero que sea en pequeños cuadritos a gusto de ustedes vamos a remover un poquito vamos a picar un poquito más de aceite y dejamos cocinándose con aquel ají ya lo lave ahora lo voy a moler moliendo el ají ya lo tenemos y ahora podemos agregar a nuestra cebolla que está cocinándose pero aún no está cristalizada vamos a esperar un momento más bueno ya está cristalizada nuestra cebollita se ha disminuido bastante ahora podemos agregarle la zanahoria y vamos a agregarle un poquito así de orégano este orégano ya no tiene palitos como tenemos que ir en bolivia no necesitamos mezclarlo ya viene así ya en este momento vamos a agregar el ají todo el ají que tenemos acá vamos a agregarle agua un poquito de agua para que siempre agua hervida y caliente se la agregamos aquí vamos a dejar que vaya cocinándose lentamente en la hornilla de atrás ya que tiene el ají tiene que cocer por lo menos unos 20 minutos o 30 vamos a trasladar aquí y luego vamos a hacer ahora el maní bueno aquí tengo el maní tostado pero les cuento que no es tan muy tostado miren como viene vamos a retostarlo un poquito más miren aquí ya está tostado el maní vamos a dejarlo en este airex para poderlo moler como podrán ver aquí ya está empezando a hervir el su hogado vamos a mover un poquito para que vaya cocinándose bien el ají ya son como 6-7 minutos que está hirviendo vamos a agregarle la siguiente agua hervida caliente vamos a moler ahora vamos a agregarle un poquito de curcuma ahora sí podemos le vamos a echar todo todo a nuestra cacerola donde está el ahogado el ají está más o menos unos 15 minutos ya cocinándose ahora le echamos el maní aquí vamos a echarle un poquito de la pasta de maní o mantequilla de maní para que le dé un sabor real es un poquito más el sabor y vaya cocinándose vamos a aumentar un poquito más de agua porque se va a ir espesando no le voy a echar más sal ni más condimentos porque ya le pusimos a la carne yo pienso que ya es suficiente pero si ustedes pueden comprobar y quieren echarle algo más bueno son libres de hacer vamos a dejar así en mínimo para luego agregar nuestra carne como podrán ver ya está hirviendo nuestra salsita ahora vamos a agregarle aquí la carne ya la habíamos seleado anteriormente entonces vamos a dejar que se cocine por un momento más y por supuesto vamos a añadir todo el juguito que tenemos acá movemos un poco para que se mezcle con la salsa y bueno antes de servir vamos a agregar las nueces picadas que ya las hemos remojado un poco vamos a dejar así que se vaya cocinando pero antes vamos a agregarle un poco de vino blanco así una copita puede ser vino blanco o tinto eso es a gusto de ustedes vamos a agregarle así y esperamos unos 10-15 minutos más para poder apagar y luego servirnos dejamos así el mínimo para que vaya cocinándose bien la carne bueno aquí les muestro cómo está nuestra nogada y ahora le vamos a agregar las nueces las nueces picadas a toda nuestra salsita y vamos a dejar el fuego apagado vamos a mezclar un poquito y vamos a apagar nuestro fuego y esperamos unos 10 o 15 minutos para que se mezclen los sabores y podamos servirlos bueno aquí ya tenemos el plato servido con arroz y papa son dos porciones y con un pedazo de carne con una chileta de cordero y por supuesto vamos a agregar aquí su salsa vamos a cubrir toda la papa y la carne y bueno de esa manera nos vamos a servir ahora vamos a agregar la decoración bueno aquí ya lo tenemos servido nuestro plato de la nogada y vamos a agregarle ahora unas pasas esto es opcional si a ustedes les gusta le pueden agregar y si no también no el plato original trae pasas se lo pueden poner en la misma salsa yo le puse el último porque no encontraba y ahora vamos a agregarle un poquito así de perejil que caiga solamente unos cuantitos por todo lado como una decoración y ahí tenemos nuestro plato de hoy la nogada de cordero bueno amigos conmigo será hasta una próxima vez esperando que ustedes compartan se suscriban y por supuesto me encuentran a mí en YouTube Facebook e Instagram conmigo será hasta una próxima vez chau chau